Buenos días jóvenes, me activan su cámara por favor. Vamos a empezar con la clase de ética profesional. Vamos a hacer una retroalimentación de qué hemos estado hablando en la clase de ética, qué hemos estado viendo. La semana pasada ustedes me presentaron lo que es acerca de un afiche, estábamos hablando del valor ecológico, de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. El día de hoy vamos a pasar a desarrollar otro tema que es muy importante, que son los valores sociales. Primero que todo me van a escribir esta pregunta que dice qué actitudes ayudan a generar una mejor convivencia. Primero van a colocar el tema, los valores sociales y van a colocar la fecha del día de hoy, por favor. Una vez que terminen, voy a discutir con ustedes la pregunta y pueden ir escribiendo el tema. Gracias. 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 Vamos a ver qué actitudes para ustedes creen que ayudan a generar una mejor convivencia. Realizar las cosas con entusiasmo y tratar bien a las personas. Muy bien. Lizy. Ser amables, ser amables, ser una persona educada, con ética, saber las palabras que van a salir de nuestra boca porque a veces no nos medimos o no sabemos lo que estamos diciendo y no sabemos el daño que vamos a causar hacia las personas o hacia un grupo de personas o una sociedad. Ajá, muy bien, excelente. Ajá, muy bien, excelente. Cintia. A que sea buena persona, respetuoso y que trate de llevar una buena socialización. Ajá, muy bien, excelente. Vamos a ver, entonces la importancia de los valores sociales es cómo nosotros nos desarrollamos. Entonces vamos a ver aquí, dice el contenido. Son aquellos que permiten convivir con otras personas dentro de la sociedad. El ser humano es libre, social, es quien decide hacerlo y cómo hacerlo conforme va integrándose a la vida en comunidad. Va constituyendo también la manera de relacionarse estando, está dotado de razón, la cual le permite considerar todos los individuos que tienen el mismo valor a pesar de sus circunstancias de vida. En pocas palabras, nosotros somos los que decidimos cómo o cuándo aplicar esos valores sociales, pero sí resalta mucho si usted es una persona con ética y con valores sociales, va a ser una persona con principios, una persona admirable, ¿verdad? Por ejemplo, dice, los valores sociales son los que ejercen, los que ejercen, involucran a otras personas, pueden ser que se participen en conjunto o con el resultado de la acción individual. Recalcando, influya o tenga un efecto alguno más. Un ejemplo del valor, de un valor social es la gratitud, la que tiene relación con otros seres humanos y que al aplicarla facilita la comunicación e interacción con otras personas por el beneficio del valor es colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Todos, todos vivimos en una comunidad y todos tenemos vecinos. ¿Quién no tiene vecinos? Aunque sea lejos o cerca, pero tenemos vecinos. Y muchas veces, aunque no nos parezca cuál sea el comportamiento de los vecinos, muchas veces nosotros no nos gusta escuchar la misma música que tiene el vecino de la par y es un poco incómodo. Ahorita lo que estamos viviendo en las clases virtuales, chicos, es bien difícil, ¿verdad? Poderla recibir a veces desde casa porque nuestra casa es nuestro hogar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí suena el perico, el oro y todo, hasta con ellos sentimos como que nos quitan la paz por ratos porque no nos dejan escuchar bien o qué pena cuando activamos el micrófono y se nos escucha, ¿verdad? También la convivencia social o los valores sociales se practican como cuando usted puede ayudar. ¿Quiénes de ustedes han participado en ayudar a alguien que sea su vecino? Vamos a ver, alguien que me dé un ejemplo de ello. Nadie ha ayudado a alguien cercano. Nunca. Bueno, donde yo vivía anteriormente, antes de casarme, yo recuerdo que una vez. Permítame. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que una vez hubo un problema en la casa, ¿verdad? Bueno, se murió un tío mío, lamentablemente. Y recuerdo de que ustedes saben que en esa situación como que la familia, pues, no tenemos mente ni nada para pensar en arraigar la casa porque lo van a velar o algo así. Y ahí es donde se miran los verdaderos vecinos que tenemos o personas que son amigos. Yo recuerdo que esa vez, en esa situación, ¿verdad? Qué lamentable que en esa situación. Pero yo recuerdo que la mayoría de los vecinos, pues, él era mi tío. Yo vivía en la casa de mis abuelos antes de casarme. Y recuerdo que ellos llegaron. Ellos, no sé, ellos sacaron las... Ustedes saben, ¿verdad? Cuando en un velorio preparan el lugar, sacaron las cosas, ayudaron hasta a limpiar. Vieron todo. Entonces, ahí, uno en ese momento como que no reacciona, ¿verdad? Pero ya cuando pasa todo, uno dice que qué buenos vecinos o qué buenos valores tuvieron para con nosotros, ¿verdad? Que los pusieron en práctica. O también nosotros aprendemos a que quiénes realmente son las personas que tenemos a nuestro alrededor a conocerla, ¿verdad? Existen personas antipáticas que a veces piensan que nunca van a ocupar de alguien. Pero nunca sabemos las vueltas que da la vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les habla de esto? Porque la clase de ética les trata a ustedes de inculcar valores. Y los valores sociales para la convivencia son muy importantes, jóvenes. Pero muy importantes. A veces no nos puede parecer lo que los otros piensen. Y estos valores se relacionan con las personas, ¿verdad? No solamente con uno. No solamente es como decir el respeto, el amor. Porque eso es suyo. Si usted decide amar, si usted decide querer. Pero esto tiene que ver también con las personas que nos rodean. Muchas veces podemos tener mil problemas encima, jóvenes. Podemos tener dificultades. Pero ustedes tienen que comportarse con ética. Por ejemplo, yo tengo muchas dificultades. He podido dar un ejemplo, ¿verdad? Que tengan un problema y todo. Pero yo a ustedes no les puedo transmitir lo que yo siento. Entonces no les puedo decir o regañarlos o hacerlos sentir mal por algo que ustedes no tienen algo que ver. ¿Me entienden? Entonces ahí estaría perdiendo en primer lugar la ética. Y no estaría poniendo en práctica lo que es los valores sociales. Aquí dice que una sociedad. Una sociedad armónica solo puede lograrse por medio del compromiso, como los valores compartidos. Estos deben de proteger la dignidad. El cual es el valor ético fundamental que las personas poseen. Solo por el hecho de ser un humano. Bueno, todos somos seres humanos, ¿verdad? E incluso hasta los animales, nosotros tenemos que tenerles un amor, un respeto. Ser empáticos, ¿verdad? Hay personas que no les gustan los animales. Pero no solo porque no me gusten, los voy a dañar, los voy a herir. Tenemos que ser empáticos. Practicar esos valores no solamente con los humanos, sino con todos los seres vivos. Entonces vamos a ver. Escriban hasta aquí donde tengo su rayado. Por favor. Por favor. Gracias. 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 sarolida. Gracias. Lucas. La acusión de vida. la costa norte. work. mudras. Cao prends. Darse solo con la ropa que andaban puesta y mojada todavía. No sé si ustedes observaron cómo estaban las calles. Parecían lagunas de agua. Personas que tuvieron que subirse a los techos para poder sobrevivir. Es bien lamentable lo que sucedió. Y muchas veces no somos empáticos, ¿verdad? Porque imagínense Navidad. Todos aquí en Tegucigalpa celebramos la Navidad. Y convivimos normalmente con nuestras familias. ¿Se imaginan ellos? ¿Se imaginan ellos qué triste, verdad? Qué difícil poder decir feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Sin una casa, sin un techo. Cuando perdieron todas, todas sus cosas. No sé si algunos de ustedes tuvieron familias ahí. O tienen familias que vivieron esto. Pues yo les comento que sí tengo unos tíos que viven allá. Unos primos. Y que fue bien difícil, ¿verdad? Y que aún ellos no han podido regresar a la casa de ellos. Porque aún están llenas de lodo. Perdieron todo, todo ustedes. Ellos tuvieron que volver a empezar de cero. Gracias a Dios él tiene su trabajo. Y puede volver a empezar. Pero imagínense de las personas que no tenían una estabilidad económica. Que dependían tal vez de un negocio que tenían ahí en su casa. Qué difícil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser empáticos. No sé si ustedes se fijaron. Hubieron muchas personas de muy buen corazón que trabajaron en recolectar víveres. En recolectar ropa. En muchas, muchas cosas. Y les pregunto. ¿Ustedes contribuyó alguno de ustedes a eso? Vamos a ver, sinceramente. No. Sí. No. Bueno. Yo sí. Ah, usted sí, Cintia. Qué bueno. Me alegra. Qué bueno que pudieron ayudar. A veces también no podemos, ¿verdad? No tenemos los recursos como para poder ayudar. Pero sí, en lo personal, pues yo también. Yo asisto a una iglesia. Y ahí se recogió unos víveres y unas cositas para esas personas. Que poco o mucho, pero le van a ayudar. Imagínense de alguien que a no tener nada. Un pantalón, una camisa, una pijama que usted le mandara. Y va a ser muy, muy útil para esa persona. Vamos a ver. Entonces también dice que de un trato considerado. Y un apoyo a las personas más vulnerables. Adultos mayores, niños, enfermos. Y con necesidades especiales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto a los niños especiales, ¿verdad? A los niños que tal vez tienen una, carecen de una extremidad de su cuerpo. O también que son, tienen el síndrome de Down. Que no razonan como usted, como yo. Que hay niños también que para comer, no comen como nosotros. Comen a través de un tubo. Muchas cosas, ¿verdad? Que hay que agradecerle a Dios. Por las cuales, pues yo veo que la mayoría de ustedes todos tienen sus extremidades. Nadie de ustedes es especial. Son especiales de otra manera, ¿verdad? Con su carisma. Con sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Por eso nos caracterizamos unas personas especiales. Pero no porque tengamos una carencia física. Vamos a ver. Entonces aquí, ¿ya escribieron lo que estaba ahí? ¿Estos puntos? No. Bueno, entonces tomen nota de ello. Voy a bajar un poco la imagen. Y nos vamos a quedar con la amabilidad. La amabilidad es una característica que permite a las personas ser amadas. Amadas debido a su comportamiento. Afable, afectuoso y complaciente. Una vez que terminen de escribirlo, me indican, por favor. Solo voy a terminar de explicar aquí. La amabilidad como valor. La amabilidad hace que la gente sea respetuosa, cariñosa. Además, genera un entorno más habitable. Gracias. 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 Voy a bajar un poco la imagen para que tomen nota de lo siguiente. Una persona manifiesta su amabilidad cuando. Expresa su saludo, etcétera, etcétera, escríbannos para poderlo discutir. Gracias. 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 Vamos a ver, ya terminó la mayoría. Entonces, una persona, ¿cuándo manifiesta amabilidad una persona? Entonces, cuando da gracias, cuando recibe un favor, cuando promueve un comportamiento cordial frente a la empatía, ¿qué es la empatía? Cuando una persona, pues, no es muy, como por decirlo así, muy amigable, ¿verdad? Sino que es un poco gruñón, le dicen algo así. Entonces, ahí tratar de poner en práctica siempre la amabilidad, no perder la cordura. También hacer un favor sin esperar retribución. Es muy importante porque los favores no se hacen esperando nada a cambio. Usted hace un favor porque tal vez en la vida alguien le va a hacer un favor a usted. La vida se lo devuelve a usted. Todo lo que hacemos en la vida, sea bueno, sea malo, siempre hay una consecuencia o una causa, un efecto de lo que nosotros hacemos. Así que tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Si somos buenas personas, si realmente ayudamos, si no lo hacemos. Bueno, ¿terminaron de escribir esto? Muy bien. Ahora, por último, va a escribir la tolerancia y la paz. La tolerancia es un sentido lato que incluye el respeto a las diferencias culturales, razón por la cual se promueve, convertir una propuesta de acción para salir de la pasividad y luchar por mejores formas de convivencia. Tres son las instancias que la UNESCO menciona como las claves para la promoción de la tolerancia, el estado, educación y sociedad. Entonces, solamente nos vamos a quedar aquí. Escriban lo que es la paz. Gracias por ver el video. 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 Bueno, jóvenes, espero que hayan terminado de tomar nota de ello. Pueden pasar al receso. Veremos a la última hora. ¡Gracias por ver el video!